ay 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 papá no llore estaba estaba viendo me puse me puse a revisar el record de leyden ese cerote aquí vamos a caer va ese cerote le realizas el record y todas las partidas cabrón las que pone vpn la gana más y puedes notar porque escoge con cierta gente con un vergo que hay algún vergo sí 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 tiene algo más porque el cerote es bien raro si aquí hay un vergo más que cayeron un vergo más que cuantos hay ahí cuantos hay ahí cuantos hay ah mateo cero tío listo fracolí yo ya maté tres bueno pero yo ya me llevé al equipo completo papitas papitas estamos sólo hay que dijo es puro culetazo lo metes sólo hay que dijo me está dando piñazo me está dando piñazo piñazo a a a a a a a a roberto no te vayas a salir por favor porque te moriste a 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 76 balita agarra aquí mira no tenemos tienda voy a comprar una caja de munición tengo billete aquí hay un design mira walter no 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 lo dio más no lo dio vengan si compramos un uave que tenemos dinero para comprar todo eso no 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 es que tiraron dos avanzados acuérdense no estamos cerca apúrense 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 voy a comprar la caja de munición aquí y este compren el uave rapidito mira aquí dejo yo dinero a 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 tomás compra individuales yo voy full cargado les voy a dejar aquí 30 balas por si las necesita alguien a 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 no r ah que pedo man ah ya lo hice estan sin placas estan sin placas veni veni maje cubrime robert ponete atras de ahi ah aqui no me ve no maje venia aqui atras dale 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 puta que cagada que me quebré las patas man te dio lag si necesitas armas walter tengo la rama ahi tirada mas deberiamos de agarrar esa berta cabrón deberiamos de agarrar esa berta porque la vamos a necesitar ahorita cabrón pero y como la sacas de ahi se los walter si la saco man esta compleja no esperate 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 venia aqui hay una un sacho aca mas para la placa aqui tengo mar a la derecha ahi van ahi van ahi van dejalo que se den verga voy a mover yo la berta aqui cubrense con la berta cubrense con la berta vengan hijo de puta m** m** a donde me pego ese p***** esta ahi un sniper r simplement y una alini anda aqui enfrente me esta debiendo com el sniper i**** hu** de la b***** m** revivirlo, revivirlo, revivirlo nos tenemos que subir nos tenemos que subir tenemos que irnos en la verta o tenemos que ir a cazar ese pendejo que está vivo que no nos vayan a quedar aquí por atrás vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos vámonos, vámonos queda un equipo, es un equipo nada más entremosle, entremosle, tienen que salir, tienen que salir tienen que salir, tienen que salir no, tiene que salir, no me voy a bajar, si, no me voy a bajar ¡Listo! ¡Buena perros! ¡Buena! ¡Crack! 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 ¡Chuuuuuu! ¡No, no, no! ¡Esa beta fue la clave, man! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Eh, de nada! Se les agradece por participar El cangre les dio la partida ¡Miau! Yo sí, pendejo, me quebré las patas ¡Oh, puta madre! Por estar comiéndose Puta, hubiéramos agarrado hacer revive entre todos Si no hubiéramos reído a las papitas ¡Fucking hacker, motherfucker! ¡Hajaja! ¡Shoo! ¿Una le play again? No, mami, güey ¿Qué? I want you to play with you I want you to play with you We have four, just play with Kick someone out Do you want garlic with the lemon pepper? Do you want garlic with the lemon pepper? Do you want garlic with the lemon pepper? ¡Garlic with the lemon pepper? That's fine baby, whatever you want Gracias.